Este programa lo venimos trabajando hace tres años y medio, es la primera acción que tomó el área ante la problemática que empezó a desarrollarse cada vez más, lamentablemente para quedarse el tema de la celiaquía y vimos esta problemática en lo que es el sector vulnerable que no tiene acceso a obra social y demás, así que se tomó esta iniciativa, la cual se trabajó hace tres años y medio y el día viernes pasado se logró efectivamente la obligatoriedad del programa a través de una ordenanza. ¿Qué implica esto? Implica que las personas que padezcan esta enfermedad van a tener la posibilidad de retirar mensualmente los alimentos libres de gluten. Es lo que estamos viendo acá en imágenes. Es lo que estamos viendo acá en imágenes, digamos, porque es el único tratamiento existente, no hay una pastillita, digamos, como quien dice, para esto el único tratamiento es la alimentación libre de gluten. Así que, bueno, estamos con eso, también tenemos el acompañamiento de la parte nutricional con la nutricionista para hacer el seguimiento, digamos, y así que, bueno, estamos trabajando y contentos porque, bueno, sería la culminación, digamos, del... De todo el proceso. De todo el proceso, digamos, y esto va a quedar no a voluntad política de ningún gobierno de turno, que es lo que el área por ahí forjó para hacerlo. Bien, ¿cuántas personas tienen registradas que tienen celiaquía acá en Paraná? Bueno, que nosotros tenemos registrados nuestros datos cerca de 300, de 300 que vienen todos los meses a retirar sus alimentos. ¿Esto se retira aquí en Calle Colón? Esto se retira acá en Calle Colón, obviamente previo a una ficha social que le hace el asistente social o el equipo, donde, bueno, donde tiene que constar, digamos, de que tiene celiaquía, una fotocopia de una biopsia, o leyenda del médico que lo trate, digamos. Y como vemos que tenemos arroz, azúcar, bueno, alimentos básicos también. Alimentos básicos, digamos, que están distribuidos. Si la persona tiene una buena administración, obviamente también con, sin faltar el tema de lo que es la carne, los frescos, digamos, puede cumplimentar su dieta mensual, digamos, o sea, ordenadamente para un beneficiario. ¡Gracias! ¡Gracias!